Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro pero jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es paz en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba